Hola a todos y en medios de educación financiera y criptomonedas con 20cc tenemos una promoción muy interesante y si te registras con nosotros en el link de abajo y eres de los primeros tienes un bonus de trading de 40 dólares para que negocies simplemente tienes que registrarte con nuestro link y te van a dar 40 dólares si tienes algún problema nos escribes al correo del canal y haremos que te los ponga vale sólo 25 primeros o sea que esto según lo publicamos tienes que ser muy rápido registrarte luego te necesitaré hacer el caice pues el caice dependerá de lo que quieras hacer puede que sí y puede que no normalmente para hacer trading que es lo que hacemos nosotros no es necesario el caice vale te registras y los 25 primeros tienen un bonus de 40 dólares de trading vale muy fácil y muy sencillo como es pues muy sencillo te vas aquí aquí tienes trading funs te vas a trading funs y aquí tienes los bonos vale bonos para negociar para negociar muy fácil y muy sencillito ok como lo haríamos a ver a ver cómo se puede negociar cómo se puede hacer trading pues es bastante sencillo que hacemos nosotros ahora bueno pues hemos cogido y estamos viendo dónde está la zona de soporte en bitcoin el gráfico de cuatro horas en bitcoin que tenemos aquí el rsi en zona de sobre vendido entonces esta es la zona aquí en esta zona puedes hacer dos estrategias vale 40 dólares de regalo y dos estrategias que puedes hacer primera esta es la zona de soporte lo veis aquí se ve muy bien se ve muy bien el mercado está cayendo pero esta es la zona de soporte vale está entre los 64 mil 600 y los 63 mil 500 aproximadamente si te vamos al gráfico horario se ve bastante mejor se ve bastante mejor pero en este caso con trading con gráfico de cuatro horas porque pues porque vemos que es bastante probable que tenga un cierto o un ligero rebote con ese gráfico de cuatro horas vale entonces qué puedes hacer pues muy sencillo te proponemos dos estrategias la primera entres ahora con el rsi en la zona de 30 o en la zona de 25 rsi en gráfico de cuatro horas o sea te registras te dan tu bonus de 40 dólares y una estrategia que se puede hacer desde ya tienes el rsi en gráfico de cuatro horas en la zona de 30 un poquito menos bueno pues aquí es un buen sitio para arrancar una compra vale arrancas una compra donde pongo el stop donde pongo el stop pues el stop lo puedes poner perfectamente de los debajo de los 62 mil tranquilamente y luego cuál es el objetivo cuál es el objetivo de esta estrategia pues muy sencillo el objetivo de esta estrategia es un ligero rebote para volver a la zona de los 66 mil 65 mil 500 vale vienes aquí colocas el gráfico fijaos 66 mil 500 es el 0 618 vamos a dejarlo y vamos a recolocar el objetivo son los 66 mil 600 o 500 y 65 pero 65 mil 600 y 65 mil 200 este es el objetivo que le damos de rebote ya está no tiene más compras en la zona ahora entre los 64 mil y los 63 mil 200 que es el mínimo añades si supera la zona de los 64 mil 500 objetivo 66 mil 600 65 mil 666 mil registras te dan tu bonus de 40 y puedes hacer una estrategia bastante sencilla con un gráfico de cuatro horas con un gráfico de cuatro horas si quieres hacer la misma con ethereum pues también es bastante fácil tienes el cerio en todavía muchísimo más sencillo porque más sencillo porque fijaos el r6 gráfico a cuatro horas extremadamente sobrevendido cayó desde los 36 mil 35 35 3 mil 560 aproximadamente y vamos a ver dónde está vale fijaos tiene el 0 618 en los en los 3 mil 100 los 3 mil 100 tiene la zona de 0 618 entonces cómo haríamos la estrategia pues bastante fácil compramos cuando supere el máximo de la vela anterior vale o o bien en esta zona de los 3 mil 100 objetivo el 3 300 todavía más agresivo en esta parte compramos cuando supere la vela el máximo de la vela anterior en cuatro horas vale pero podemos comprar empezar a comprar ya porque vemos el r6 extremadamente sobrevendido vale entre esta zona de los 3 mil 130 3 mil 100 vale se puede tomar posiciones objetivo 3 300 estas dos estrategias se pueden hacer con 40 dólares de regalo vale 40 dólares de regalo y tienes una estrategia que puedes hacer sin ningún tipo de problema vale extremadamente fácil nosotros que vamos a hacer pues vamos a hacerla vale tenemos aquí tenemos aquí la estrategia le damos a abrir largo ya está muy facilita ya tenemos la estrategia así que el objetivo cuál es pues el objetivo es llegar a la parte alta a la parte alta vamos a vale pues ya estoy está simplemente pendiente de que sea así que dos estrategias que puedes hacer muy fáciles y muy sencillas con los 40 dólares de regalo un abrazo y hasta siempre no 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 no